de no creer Chivas se mete a la Azteca y le gana al Cruz Azul mi gente vean el video hasta el final saludos mi gente como estan? su amigo Roberto les mando un saludo de Charlo la ciudad reina, gracias por estar aquí en el canal del palco chihuahua mi gente, Chivas se mete a la Azteca y le gana a Cruz Azul mi gente, con un partido lleno de dudas sabiendo todo lo que paso una noche anterior todos los desmanes todo el relajo que se hizo toda la manifestación todo lo que ya sabemos si lo quieren ver por favor vean aquí el video aquí abajo voy a dejar el link busquenos aquí en el canal de todo lo que paso mi gente, con muchas dudas Chivas se mete a la Azteca si, se mete a la Azteca con un técnico interino esta vez no lo dijo 10 mil veces el señor Ricardo Peláez verdad, simplemente lo anunciaron así como interino verdad, el señor Cadena pero bueno, mi gente salió Chivas con esta alineación vamos a verla aquí aquí la tengo rapidito bueno, Chivas salió con Jiménez Cisneros Sepúlveda Mier Orozco y Calderón mi gente Mier y Sepúlveda que partidazo dieron honestamente que partidazo dieron bueno, adelante Angulo Flores Alvarado y adelante mi gente Vega y Saldívar esto así salió Chivas a jugar contra el Cruz Azul bueno empezó el partido la verdad a mí lo personal me sorprendió no jugando espectacular ni con una ni con mucha velocidad pero sí muy pero muy seguro la verdad que el cambio de Chivas fue notable notable en el primer tiempo llegó por lo menos cuatro veces una falla de Saldívar y una falla de Vega que aquí vamos a ver el video con estas dos fallas la verdad que Chivas estaba acercando más y más y más es más yo me atrevo a decir que Chivas aunque no jugó espectacular dominó el partido mi gente pero bueno estas dos fallas eran acercamientos que se veía que Chivas sí podía ganar el partido ¿verdad? pero bueno acaba el primer tiempo mi gente y bueno en el segundo tiempo si Cruz Azul adelantó líneas ¿sí? y se veía peligroso mi gente viene el gol del Chicote Calderón un golazo el Chicote Calderón un cabezazo golazo porque por los tres puntos que vio honestamente ¿verdad? pero la realidad es que él no vio la pelota puso la cabeza y ¡pum! gol del Chicote Calderón a mí lo personal lo grité pero siempre con el miedo de que podría pasar algo sí porque sabemos que Chivas con el pasado técnico ¿verdad? no podía manejar este partidos bueno se hace expulsar el señor Vega sí se hace expulsar el señor Vega y se viene la noche ¿por qué? porque empieza otra vez las preocupaciones Alexis Vega no es la primera vez que tiene un arranque de esa manera hay que recordar que este jugador y Vega tienen un pasado este jugador lesionó a Vega y lo dejó por mucho tiempo afuera del fútbol ¿sí? cuando estaba con la selección de un lugar pero eso es otra vez se hace expulsar Vega y empezamos a preocuparnos una vez ¿sí? una vez más ¿por qué? porque se venía el empate uno pensaba que se venía el empate pero sin embargo lo que el otro técnico no pudo hacer es manejar el partido ¿cómo lo manejó? se echó para atrás pero sin abandonar el ataque mi gente la verdad que a mí lo personal de este partido me encontró me gustó todo todo ¿hizo cambios? sí mi gente hizo cambios metió al chico no que al chicote perdón metió a Ponce metió a Huerta metió al Chapito empezó a enfriar la pelota enfriar la pelota enfriar la pelota ¿verdad? hasta que por fin sacaba el partido mi gente sacaba el partido a favor de Chivas cosa que nos hacía falta un triunfo yo lo dije 20 mil veces 30 mil veces 40 mil veces no importa cómo ganar en estos casos lo que importa es ganar es notable el cambio que hizo Chivas es notable que este técnico sí tiene idea de dirigir a un equipo sí tiene idea de cómo manejar un resultado tiene idea de hacer los cambios cuando tiene que hacerlos mi gente la verdad que Chivas Chivas gustó y ganó repito no siendo espectacular simple y sencillamente jugando al fútbol un fútbol básico un fútbol sin quebrarse la cabeza sin hacer cambios la verdad que solamente el técnico anterior lo entendía no simple y sencillo Chivas atacó metió gol Chivas cuando atacó fue peligroso y estuvo a punto de meter varios goles y Chivas Chivas ganó ahora vamos con los puntos donde está parado Chivas bueno quédate aquí bueno con este triunfo mi gente estamos en el lugar número 10 de la tabla general imagínense mi gente con un triunfo estamos en el número 10 de la tabla general con 14 puntos verdad Tigres está con perdón con 17 puntos perdón es que estoy contento honestamente estoy muy pero muy contento bueno Tigres 32 Pachuca 32 Puebla 26 Monterrey tiene 22 Atlas 22 Cruz Azul 21 Club América 19 León 19 Toluca 18 Chivas tiene 17 Necaxa tiene 17 que también ya jugó y San Luis tiene 17 mi gente de ahí sigue Pumas con 16 Santos con 16 y Club Tijuana con 16 y de ahí para el real mi gente si estamos en el lugar número 10 con 17 puntos ¿se vale soñar? bueno eso es lo que yo quiero preguntarles a ustedes ¿se vale soñar? aquí quiero escuchar sus comentarios por favor no escuchar leer sus comentarios por favor ¿se vale soñar? ¿o no se vale soñar? bueno mi gente me despido yo cumplo con el video por favor denle like comenten estoy muy pero muy pero muy contento mi gente me despido cuídense por favor no se les olvide seguir el canal dale un like y por favor estén pendientes porque mientras más seguidores tengamos más vamos a regalar dos chivabonos o un viaje así que lo que ustedes quieran bueno me despido mi Instagram Roberto Salmiento mi gente cuídense su amigo Roberto Salmiento le mando un saludo desde Charlo la ciudad reina que el señor me lo rebendiga vamos y arriba las chivas somos chivas somos afición tenemos la noticia la mejor mesa informativa del rebaño sagrado esto fue el palco chiva hermano te esperamos en nuestra próxima edición en este momento iniciamos el calabozo chiva somos tradición y orgullo somos emblemáticos somos el calabozo chiva con robozo chiva con robozo sarmiento el robo robo y el pitufol en este momento iniciamos el calabozo chiva con robozo 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 chiva Que mañana suelte donde cueste, que mañana tenemos que ganar